¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Deida y ya estoy por fin de vuelta. Los extrañé mucho, espero que me hayan extrañado ustedes a mí también, pero como pueden escucharme todavía ando un poquito mal de la garganta, pero... ¡Ay! Pero ya estoy mejor. Bueno, he perdido un poquito el hilo de lo que he estado haciendo con mis series, así que ando un poquito desubicada. Quise empezar con Rumbo a la Fama porque es nuestra favorita, ya se sabe. Así que pues aquí estamos con Belén en la casa de su madre. Se está preparando porque necesita subir su nivel de habilidad, de ejercicio. ¡Ay! Otra vez tengo esto de súper fuerte. Así que pues vamos a ir al gimnasio cuando esté lista y mientras eso pasa, no se les olvide, si eres nuevo por aquí, suscribirte, dejarme tus comentarios, prende la campanita de notificaciones para que te llegue, entre comillas, un aviso de cuando yo subo videos, que normalmente es todos los días, mientras no me enferme, pero bueno, creo que eso era choco, sí. Bueno, mujer, esta mujer está disfrutando de la riqueza de su madre. Pregúntame yo por qué ella vive así de cómoda y los hijos viven en la casita ya toda humilde, pues bueno, ella los mandó a forjarse su futuro ellos solitos, así que la señora es un poquito ambiciosa y le gusta disfrutar de su riqueza ella solita. Y déjenme que sí le voy a bajar un poquito al sonido del juego porque sí que está altito. Creo que el 26 está bien, perfecto. Bueno, para no hacer el cuento largo ahorita, ahorita que esté esta muchacha lista, nos vamos al gimnasio, así que nos vemos en el gimnasio. Bueno chicos, ya estamos aquí en el gimnasio y miren nada más ese bomboncito que acaba de llegar, que yo ya me enamoré. He encontrado el príncipe azul de esta princesa, ¿verdad Belén? Y pues ya lo presenté, antes de que corriera, Hashi, pasa por encima de mi micrófono. Antes de que corriera, que yo me he presentado con él ya, para que no se nos escape, así que vamos a halagarlo. Vamos a hacer amistad con él, que se llama, déjenme ahorita les digo cómo se llama, se llama Lalo. La loquera, Lalo Luna, se llama. Wow, papá, ¿dónde estabas escondido? Mira nada más, qué ojos, y mira nada más, qué fuerza. Dios mío, este hombre se va a destrozar ahí. Bueno, esta mujer está subiendo su nivel porque tenemos una audición, que no sé ni cuándo, que ya se me olvidó. El lunes, y estamos lunes de hecho, así que es el lunes a las 9. Y más vale que me ponga bien guapa, chula y bella, déjame que termine de hacer eso. Preséntate bien con él, muchacho Belén, por favor. Que a este sí, no, no lo vamos a dejar vivo, no lo vamos a dejar irse. Ahí sí, la risita nerviosa. No me interrumpas, que no ves que deja caer las pesas y se rompe un pie. A ver, a ver, no, 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 espérate, espérate, ¿dónde vas? No, señorita, deje eso. Presente, bueno, no presente, porque ya los presenté. Conoce al muchacho, por favor, Belén, hazme caso. Comer sobre políticos, compartir fotos, contar chistes. ¿Estás asqueroso o no? Invitar a estirar, ¿estirar? ¿Cómo, cómo, cómo? No, hablar, vamos. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Déjenme que mi juego empiece a reaccionar. Bueno, pues amistoso, así que... Permítanme tantito que voy a toser. Ok, vamos a declarar nuestra preferencia climática y declarar odio por preferencia, amor. Vamos a declarar amor por el sol o el viento. El viento, Belén es de viento. Vente, declarar amor. Ay, mira nada más, es que mira nada más qué pose, qué ojos, qué sonrisa, qué mirada, qué todo. Me he enamorado, me he enamorado de este muchacho. Me encanta, está guapísimo. Es que yo sí que te quiero conocer mejor. Me escucho tan gangosa. Ay, no. Hablar de últimas... Ok, pues tuviste fiestas, Belén, a ver, cuéntame. Yo ni cuéntame, vi que tuviste fiesta. Ya vamos a empezar a mentir tan rápido. A ver, ¿por qué tienes esto? ¿Fantasmas? ¿Qué? La actividad paranormal no debe ser... Por las dos... Ok, quién sabe dónde tenemos fantasmas, pero por ahí hay fantasmas. No pueden estar más lejos ustedes dos. Arrimense poquito, no sean así. Ok, la amistad está subiendo bastante bien, déjenme les digo. Así que... Y si intentamos una frase de ligoteo... No huyas, cobarde. Ya se me huyó. Y se fue. ¿Ya ves, Belén? Eso es lo que pasa. Eso es lo que... Sí se fue. O fue al baño. A lo mejor fue al baño. A ver. Ah, sí. Vente. Tú síguelo, Belén. Uy, Dios mío. Que se fue a bañar el hombre. Hablando de eso, ¿cómo andas? ¿Necesitas baño? Mira cómo cantan todos. Dios santo. Tenemos un artista aquí. Creo que este es artista, sí. Que no se nos vaya a atravesar con el galán. Porque el galán es mío, ¿eh? El galán es mío. A ver. Es que yo pauso para que no me lo vayan a quitar. Dios mío. Todos en cueros. A ver. Déjenme... Déjenme... Echo un taco de hoyo aquí. Y tomo una foto por acá. Con el taco de ojo. Por Dios. Por Dios. Muchacho, no te me vayas. Que te quiero conocer. Ándale, María Belén. Muévete. Me hubiera puesto María Belén. Me gusta el efecto que tienen las ventanas con el frío. Conta si este... Ok. No me había fijado que está esto como... Como... Sí. Que está frío y se siente así esto en las ventanas. Se ve. No me acuerdo cómo se dice. Eso es la escarcha. O no sé cómo le dicen. Bueno, ya. El caso es que se ve bonito. Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Contar chiste. Mista. Antes me voy a poner los vampiros. Sí. Vamos a... A ver que sí. A mí me encantan los vampiros. Así que vamos a... Hablar de vampiros. Claro que sí. Mira la cara de... ¿Cómo le hago? No te me atravieses. Ya se... Ya se unió que él a la plática. Metido. Bueno, está bien. Vamos conociendo gente. Haciéndonos de amigos. Porque esta mujer ya necesita... Entusiasmarse por... Ok. Esta mujer ya necesita... Pues... Tener vida social. Por Dios. ¿A qué hora es? Ok. Que no se me olvide... Que estamos... En el pleno día de la audición. Ah... Buena reputación. Ok. Cuando el ence... Presenta a todos... Tienen la posibilidad... Ok. Perfecto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dice... ¿A quién? Autoplay. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¡Ah! ¡Qué bonito de él salió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo iba a seguir! Ok. Te dejo. Pero mira a este hombre. Y este otro... ¿Por qué está así... De su carita... Toda sonrojado? Como que... Alguien lo cayó. Ok. Hay pura gente fuerte. Te me estás muriendo de frío... María Belén. Bueno, pues... Ah... Esta chica va a seguir entrenando... Creo... Ay, Dios mío. ¿Y eso qué? Uh... A ver. Yo quiero ver qué es esto. Ja, ja, ja. Buena reputación. Bueno... María Belén es un angelito. Ok. Seguimos aquí con el ejercicio, chicos. Y pues vamos a avanzar esto. El muchacho creo que ya se va a ir. Esta mujer está en rojo. No sé por qué. Pero bueno. Déjenme... Termino de entrenar. Y ahorita regreso con ustedes. Ok. Ya llegué aquí a la casa. Vamos a relajarnos un poquito. Prepararnos para la audición. Ir bien y contentas. Déjenme ver. Porque está en rojo esta señora. Oh, 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 oh. Que se va a accidentar. No, ya llegó. Ya llegó. No se preocupe, señora. Todo está bajo control aquí. A ver. Ahorita se da una ducha relajante. Claro que sí. Y pues estaba pensando, chicos, que... No sé si cuando ya no esté nuestra madre aquí en este mundo, pues... Si se queda solita esta casa, pues la vamos a perder. Y la verdad que a mí me gusta esta casa. Prefiero los espacios así abiertos y un poquito medio vacíos. Así que estoy considerando la idea de traerme a Iker y a las mascotas para acá a vivir. Hacerle compañía a su madre. Por mientras podemos acondicionar esta habitación para que Iker y Belén compartan. O no sé. Pero la verdad que yo como que me siento mejor aquí en esta casa. El barrio también me gusta más. La verdad que el barrio de Rumbo a la Fama no me gusta lo suficiente. Y está muy vacío. Siento que no pasa nada allá. Así que... No sé. Estoy considerando mudarlos para acá a todos. Pero pues ustedes digan. Además, la señora tiene suficiente dinero como para ampliar. Hacer una tercera habitación para Iker. Y el solar también se presta para eso. Está grandecito. Así que... No me falta poner algo aquí. Así que yo pienso que sí, chicos. Nos vamos a venir a vivir aquí a la casa de nuestra queridísima bella y chula madre. Así es, madre. Te vamos a invadir tu casa. ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver. Vamos a investigar un poquito sobre esta señora. A ver qué piensa de la vida. Y pues... Vamos a ver. Ok. Es buena. Es purga. Hogareña. Y... Uy, es enojoncita la señora, eh. Cuidadito con ella. Quiero esperar a que pase la hora de la audición para ver si esta mujer... Ay, Dios mío, que me ahogo. Para ver si a esta mujer le dan el papel o no. Así que... Pues... Vamos a mirujear la casa. Con más detalle. A ver, déjenme pongo las paredes. Y como les dije, pues, está algo vacía. Lo que a mí me agrada. Me agrada bastante. La audición de Belén empieza en una hora. Ok, perfecto. Y miren. La verdad que me encanta esta casa. Aquí tenía un cuadro al principio porque esta es mi casa que yo usaba para mi juego... Pues mi juego privado. Solo aquí tenía un cuadro diferente. Pero ya no juego así. Aparte de grabar, ya no he estado jugando para mí. Y por eso extrañaba la casa esta. Y por eso quise usarla. Aquí vivía yo. Con mi esposo que... Que era Kalef. Estoy enamorada de Kalef yo. Me encanta. Es un sim que... No sé qué le hicieron que es tan... No sé cómo lo hicieron. Que tiene tanta personalidad. Es... Es guau. Es guau. Es un amor, Kalef. Oye, mujer. Despiértate que ya vas a la audición. Esta mujer ya va a bailar. Oye, pero qué guapa te has puesto, mujer. Te queda muy bien. Esa señora no sé por qué se está quejando tan curioso. Es que mira cómo se ven las ventanas bonitas. Me encanta. Acá disfrutando de la riqueza de mi madre. Soy mala. Mira. Ella feliz de la vida. Ponte a bailar. Yo te iba a tomar la foto. ¿Cómo eres así? ¿Qué le vas a hacer a tu madre? Ya. Adiós. Nos vemos. Ni siquiera dijiste nada. Nos vemos arriba de Dershi. ¿A dónde vas, Belén? ¿Ya va la audición? Oh, sí. Ya, ya, ya. Ok. Pues hay que esperar a ver qué... Qué pasa con la audición. Así que mientras... Pues ahorita vuelvo, gente. Ok. Belén ha vuelto y dice... Informe de derechos de autor. Ah, no. No ha vuelto. Nos están pagando por esto. Y pues la verdad que nos estamos yendo muy bien con los videos. Es una lástima que no tengo aquí para grabar. Sería excelente. A ver si busco un rinconcito. Perdón. Ahorita vuelvo otra vez. Pensé que ya había vuelto. No me fijo. Yo nunca me fijo en nada. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a 1-9. Ok. Que esta chica ahora sí ya volvió. Ahora sí. Y no sé para dónde va, pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué se me perdió esto? Ok. Pues audición superada, gente. Belén. Nunca dejó de sorprendernos. El director de reparto ha llenado. Ok. Pues tenemos el papel. Así que vamos viendo. Ah, compré esto porque Doña Gertrudis se nos está muriendo de frío. Déjenme de una vez vacío aquí. Ok. Y pues vamos a ver. Ah, 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 ah. Sin empezar, desarrollo tu habilidad. Eh, ok. Ok. Bueno, pues tenemos cosas que hacer aquí. Así que vamos viendo. Pero antes yo voy a hablarle a mi nuevo amor. Charlar con... Vamos a hablarle a nuestro nuevo... Nuestro nuevo amor. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Ya se me fue el avión. ¿Cómo te llamabas, hombre? Ay, no aparece aquí. Aquí está. Es Lalo. Para preguntarle cómo le va su día, vamos a empezar a acosarlo. Vamos a ser una acosadora. Ya has dejado el correo y... Oh, ¿nos dejaron algo en el correo? ¿Qué será? Porque las facturas las acabo de pagar por internet. A ver. Mientras esta mujer es ya novio por el teléfono. Déjenme, yo busco el correo que lo tengo por aquí. Uh, señora... Señora cartera, ¿qué nos dejó? Señora cartera. Tiene sueño la señora cartera. A ver. Bueno, vamos a ver qué nos han dejado en el correo que me intriga. Doña Gertrudis, ¿dónde está usted? Se llama Lucy. Es que yo les cambio los nombres. Me encanta cambiar los nombres a la gente. A ver, espera, espera, espera. Yo quiero ver qué es. Qué guapa te ves, mujer. Eres hermosa. A ver. ¿Qué nos dejaron? ¿Qué nos dejaron? ¿Qué nos dejaron? ¿Qué es? Uh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Melena recogido. Te quiero. ¡Ah! ¡Ay! ¿En serio? Mensaje de texto. Te quiero. ¡Ay! A ver. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Cómo se manda el mensaje de texto? Yo no había hecho eso nunca. Gracias por... ¿Qué dice? Casa en el consejo vampírico. ¡Ay, Dios mío! Creo que es algo del consejo vampírico. Yo pensé que era una carta de amor. A ver. Esperamos que disfrutes de este obsequio. ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Es un regalo! Bueno. A ver. Espérenme. Yo quiero... Yo quiero escribirle a Iker también que nos mandó un te quiero. ¡No se extraña! A ver. Mensajes. Pero es que... Ah. Amistoso. Es que yo no le decía esto. A ver. Ah. Más opciones. Tirar comida. Ah. Opciones. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué es esto? Teléfono. ¿Cómo se manda el mugre mensaje? Acciones. No. 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 No, mujeres. En el teléfono. Estás loca. Estás loca. Es que me puso un te quiero. Ah. ¿Amistoso? Ah. Charlar. Es decir que... Le extraña. Sí. Vamos a decirle que le extrañamos. Ah. A nuestro bello hermanito Iker. Ay. ¡Qué ternura! Y tú cierra eso, por favor. Dejas todo abierto. ¿A dónde vas, María Belén? Vamos a mandar el mensaje de... Ok. Ya, ya, ya. Yo ya quiero mandar mensajes a todo el mundo. A ver. Otro mensaje. Ah. A ver. De amistoso. Pues también vamos a ponerle mandar mensaje amistoso. Estoy pensando en ti. Ese se lo vamos a mandar a Lalo. A la loquera. A ver. ¿Dónde está Lalo? ¿Dónde estás, Laloquera? ¿Dónde está Lalo? Aquí está Lalo. Ay. Mandan mensajes de texto. Uh. Bueno, chicos. Pues con esta mujer mandándole mensajes de teto. Teto. Detesto a Laloquera. Me despido. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse. Dejenme sus comentarios. Prendan la campanita de notificaciones. Compartan mis videos. Gracias por haberme esperado. Y pues a seguirle. Hasta pronto. Bye. Hay reputación. Ok. Ya. Me fui. Adiós. Adiós.